Regi Barrera, médico epidemiólogo, jefe de la división de epidemiología de la corporación de salud del estado Táchira. Estamos acá en el hospital central de San Cristóbal para aclarar un poco la situación que se ha presentado en las últimas horas. Aclaramos que no hay casos sospechosos de coronavirus en el estado Táchira. Se mantiene la vigilancia epidemiológica ante la presencia o posibles casos que puedan llegar. No existen casos de infecciones respiratorias provenientes de Brasil, ni Colombia, ni de ningún país con riesgo de transmisión. Por tanto, se mantiene la vigilancia en nuestra entidad con el equipo médico y de epidemiología. Hacemos un llamado a la colectividad para no hacerse eco de algunos videos que están circulando por la red, sobre todo aquel que señala un simulacro de coronavirus en la entidad. Es simplemente un simulacro de las fuerzas aéreas que está circulando por las redes. No tenemos casos de coronavirus en la entidad. Llamamos a la calma, mantener información real por fuentes.org y .gov y en las redes de corporación de salud, ya que se genera caos a nivel de la comunidad y no es cierto. A la doctora.